Con 23 minutos en comisiones del Senado se aprobó por unanimidad el Código Nacional de Procedimientos Penales el cual incluye las reglas para realizar los juicios orales así como una serie de opciones a fin de que un imputado se presente ante la justicia sin permanecer por ello en una penitenciaría. Las Comisiones Unidas de Justicia que encabeza el senador Roberto Gil y de Estudios Legislativos II que preside Alejandro Encinas aprobaron durante el martes por unanimidad el dictamen al decreto que expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales los senadores pusieron a prueba la eficacia de los 489 artículos del código al someterlo a la práctica en un simulador que arrojó la posibilidad de mejorar en varios pasos con lo que por primera vez una ley se somete a pruebas en la fase previa a su dictamen este ordenamiento para lo cual el Congreso recibió del constituyente permanente la facultad de legislar al respecto suspituirá a los códigos de procedimientos penales que tienen los estados de la república y que al representar medidas dispares afectan la eficacia de la justicia. Medianos faltan dos años y medio, tres años para ya su entrada en vigor entonces ahorita lo que tenemos que hacer es con este código, es la importancia de este código ¿por qué tenemos que sacarlo de inmediato? porque con este código no se podrá dar la capacitación en todo el país a todos los juzgadores, a todos los ministerios públicos faltan algunos temas que tenemos que legislar y que ya estamos legislando pero ya los presentaremos el próximo periodo como la ley de ejecución de sanciones perfeccionar la ley de delincuencia organizada para que se acorde a este código las medidas de apremio los medios alternativos de solución de conflicto pues tenemos temas que tenemos que ir trabajando ¿Puede?